Yo lo invito a mi pueblo, a que venga a degustar, unas ricas empanadas, atole y algo más. La cegueza es el tipián, pero platíquenos un poquito de lo que se elabora. La cegueza, ¿qué contiene? Ya vimos una breve explicación de la cegueza, vamos al tipián a ver qué es lo que contiene el tipián. Las barbacosas están muy ocupadas, ¿verdad? Está muy ocupada, pues al ratito nosotros vamos a regresar. Vamos a recorrer lo que es la sarchesanía para los puestos de arte. Bueno, miren, un poquito de estos puestos, ellos son de la escuela primaria que hoy les va a resumir. Están presentando sus canastos, diferentes presentaciones. Estos canastos son producidos aquí en esta comunidad. 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 Y el tradicional pozole también, que es otra bebida que se utiliza con lo que es el maíz. Aquí también tenemos a Tiananola, que es el pozole. ¡Ahhh! ¡Eliasar, por favor! ¡Eliasar! ¡Eliasar! ¡Yo me toque! ¡Mami! ¡Eliasar, por favor! ¡Eliasar! 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 ¡Ok, mira el título! ¡Eliasar! 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 ¡esh Book what the parade waswriting, behaviors today! ¡Gracias! 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 No sé, pensé que se había ido contigo No, no. ¿Está con Orlando? ¿Está con Orlando? ¿En dónde? ¿Por qué? Dile, por favor, que se venga para acá ¡Gracias! 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 Soy Antepec, mujer de hermosas pasiones. Baila, mi niña, baila, mi niña hermosa, con tu cuerpo de Dios. Con esta dulce niña que llevas en el hombro. Baila, doncella, desde tu tepecto, Oaxaca, flor de piña. Aplausos Yo lo invito a mi pueblo, a que venga a degustar. Unas ricas empanadas, atole y algo más. Y para que usted se anime, le platico lo que hay. Empecemos con la lista de lo más tradicional. Higaditos en las bodas y después con el pipián. Ni cuatole con pinole, la cegueza y el tamal. De rajitas amarillo de frijol, que rico están. Nopal grueso con su salsa chapulines y un mezcal. No se haga el disimulador, que hasta aquí ya se notó. Ese trago de saliva, de que se le antojó. Si prefiere un tejatito con agüita de limón. Empanada de charales y epazote pa'l sabor. El michiote de conejo con el agua de pastor. Los chepiles con elote, un tazajo y su frijol. En la vía es el pueblo, donde puede encontrar. Las comidas de las que hablo y un ambiente a todo da. Mole de muchos colores, arcoiris de sabor. El chichilo, unas guías, calabaza en su flor. Y de postre un garbanzo con su toque de arroz. Dulce de la calabaza y tejocote. Eso si se me antojó. hace un poco de gris